Y continuamos reando con un libreto de Alberto Luberta y la actuación de Marta Jiménez Oropesa, Aurorita Más Nuevo, Ramoncito Hernández, Marta Velasco y Armando Soler, Cholito ¡Ay! ¿Qué fue esto que estuvo volando por la ventana? Ta-ta-ta-ta y con permiso, los míos en la familia hay exquisos Es que se metió en otro canal fue porque quiso, yo no cancelo, yo lo autorizo Ya no compito, ahora es súper piso ¡Ay! Si tú quieres bailar, báilalo como tú quieres Tu vida es zotería y un perro de bellaquera Súbete en la fiesta y hasta afuera Esto no es locura, esto es loquera ¡Ay! Apretadito pero relajado si no cabe Dale esa hora a la salsa y trata de meterte en la clave ¡Tú sabes! Apretadito pero relajado si no cabe Dale esa hora a la salsa y trata de meterte en la clave ¡Tú sabes! ¡Muy bien! ¿Tú sabes qué? Esto es pa' que goza y mañana llegue tarde al trabajo Dale montate y olvídate de ese guanajo de etiqueta En primera clase siempre viajo Enséñame aunque sea una nada y me relajo Dale hasta abajo mami que pilones sin miseria Revisa mi récord que no vine pa' ir a ver Si tú y tus amiguitas son leviá Seremos protagonistas de una ensala de copelia Apretadito pero relajado si no cabe Dale esa hora a la salsa y trata de meterte en la clave ¡Tú sabes! Apretadito pero relajado si no cabe Dale esa hora a la salsa y trata de meterte en la clave ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!